Allá en Caracas, este presidente está tan loco que no nos puede asustar ninguna medida que tome. Nicolás Maduro estrenó un programa de radio, La Hora de la Salsa. Habla de música caribeña, sobre todo, y poco de política. Su programa fue transmitido desde la Casa de Gobierno de Miraflores. Y será un espacio diario de lunes a viernes en que Maduro participará. El espacio tendrá una duración de dos horas y estará enfocado a la historia de la salsa, la música, la cultura, los intérpretes. Pero también hablará de área política nacional e internacional. Me recuerda la programación que había en 1984, en aquel mundo horrendo en que la televisión siempre estaba prendida. Y era un delito apagarla porque además te veía la televisión. Y cuidado si te quitabas del campo de televisión de la televisión porque te regañaban. Tenías que hacer ejercicios todos los días. Y había una programación deliberadamente idiota que tenías que ver. ¿Era Big Brother? Sí. Ahí sale el término. Te mira. Aquí se podría aplicar lo de circo y pan para el pueblo. Nada más que aquí no hay pan. Nada más va a haber puro circo. Mientras más sé de este hombre, más admiro a Chávez. Aquel era un hombre inteligente, coherente. Claro, tenía su tendencia. Pero de que era un hombre preparado es innegable. Una visión muy clara de lo que quería para su país. Y lejos de la frivolidad. No, también tenía un programa de música, Chávez. Y cantaba. ¿Aló, presidente? No, pero ese era de política, de todo. Pero tenía de música. Sí. Hacía televisión, hacía radio, hacía, bueno, pero era Chávez. Cantaba. Pero en las entrevistas notabas la diferencia de las expresiones, los recuerdos, las conexiones que hilaba en su conversación. Aquí también recuerdan que López Obrador instauró un programa diario. En las madrugadas. Sí. Hay AMLO Radio. Hay AMLO Radio, pero lo que hace es otra cosa. Ya no sale él, creo. No, pero cuando fungió como jefe de gobierno, invariablemente asistía a su cita. ¿De programa de radio? Sí. Estaba, estaba, estuvo en Canal 13, ¿no? No me acuerdo yo de los detalles, pero sí era conocido que todos los días daba una charla política eminentemente. Pero está bien que un presidente, porque yo entendería si tuviera un programa de política, de cuestiones del Estado, pero está bien que un presidente se cumpla su capricho, solo porque esto es... Ah, yo siempre quise ser locutor y quise mi estación de salsa. Ah, pues soy el presidente, concedido. ¿Está bien eso? Claro. Sobre todo en este momento en que la oposición cada día es más fuerte. Ya iban a instaurar nuevas charlas para la revocación, pero se suspendieron cuando vieron que, por intermediación del Vaticano, entabló conversaciones con sus contrincantes políticos. Sí, se entabló pláticas, pero esto es un elemento claramente distractivo para las poblaciones, para bajar la tensión. Sí, y esperamos, ojalá, que le guste y se dedique a eso y deje la presidencia. Está en Venezuela, está uno viendo las situaciones. Ayer veía, llegaron a comprar queso, paga la gente y el dinero lo pesan en una báscula. No lo cuentan. Así está la inflación. Pero evidentemente ese tipo de situaciones es, lo hago porque yo soy el presidente y lo puedo hacer. Acuérdense, por ejemplo, de Abdalá Bukaram, que también le daba por la cantada y grababa. El loco. El loco. El loco. Y sí, son excesos ya totalmente de alguien que perdió la dimensión de absolutamente todo. Yo creo que ya ni siquiera asombra a los venezolanos. Cualquier cosa, o sea, asomaría más a los venezolanos que un día dijera, bueno, vamos a hacer el plebiscito el próximo mes. Eso sí asomaría. Pero ya a estas alturas han de estar esperando la ocurrencia del día o de la semana. ¿Qué pasó con el programa que se iba a arrancar aquí de cinco minutos con Peña Nieto? Hubo dos o tres programas y luego no sé. Yo no sé los asesores de estos presidentes, incluyendo el nuestro. Cuando piensan en eso, o sea, ¿en qué dimensión creen que cualquier ciudadano va a dedicar media hora a escuchar al presidente decir lo que siempre dicen los presidentes? No, somos maravillosos, la situación va muy bien. O sea, no pierde totalmente el sentido. Están dirigidos al más bajo como un denominador de la sociedad, que esperan que abarque de ahí para arriba a todos. Y claro, es contraproducente porque quien tiene cultura, quien ha sufrido las carencias, quien se ha ideologizado ante el fracaso de la política oficial, nada más le causa más indignación, molestia. Pero es curioso porque en Londres, si el güero tenía programa de radio, escribía en una revista de automóviles, sobre automóviles, probaba los Porsche y aceptaba que probé un Porsche y me pusieron cinco multas y lo escribía. Y era el mero mero de Londres. Y todo desgreñado. Todo desgreñado, ese güero que se me escapa ahora su nombre. Que ahora ministro del exterior. Ese, ese, ese. Y tenían su programa de radio y la gente los escuchaba y resultaban simpáticos. Pero antes de ser ministro. No, cuando fue ministro. Y también en Estados Unidos, cada que Obama se presenta en una entrevista, la gente le dedica más de media hora para ver qué dice, o qué baila, o qué no hace. Porque aquí en México tenemos la hora nacional. Hijaos. Hoy, 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 hoy.